¡Hola a todos y bienvenidos a Grider se acaba de levantar y se va a pasar la noche 6 y la 7! En este capítulo de Grider se acaba de levantar y se va a pasar la noche 6 y la 7, seguramente Grider esté muy callado. ¿Por qué? Porque se acaba de levantar. Pero quiere quitarse la noche 6 y la 7 de encima y tiene que estar concentrado. ¡Vamos a ello! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Ahora sólo queda Ver si lo hemos conseguido Está tocando bastante Uy... pinta mal ¿eh? Pinta mal ¡Casi! casi, casi, casi casi, casi, casi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 And some overtime Mike has made 120 dollars and 50 centavos El empleado del mes, The Fun Entertainment Y nos despiden No, 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 espera, espera Nos despiden En esta noche Bueno En esta No, 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 espera, espera Bueno, da igual Ta-ta-ta-ta-ta-ta La noche Quatro 20 La noche 20 20, 20, 20, 20 Freddy al 20, boni al 20 Chica al 20, Foxy al 20 Vente 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 Cuántos ventes Y la voy a jugar hoy Pero un poco más tarde Quizás la suba esté en un vídeo aparte Pero bueno Ya veré lo que hago Por si acaso Sentíos Gridergots Y hasta luego